Hola amigos, bienvenidos una vez más. El día de hoy les traigo un nuevo video y vamos a estar hablando sobre la actualización de este software Resel Kit, así que acompáñenme a ver el video. Y así es amigos, estoy muy contenta porque por fin agregaron la plataforma que estaba esperando ya por mucho tiempo y es Facebook Marketplace, ya que anteriormente solamente se podían cruzar los listados en eBay, Poshmark y Mercari, pero el año pasado, hace algunos meses atrás, agregaron la plataforma de Depot y este año por fin agregaron Facebook Marketplace. Anteriormente yo hice un video mostrándoles cómo cruzar los listados paso por paso en las otras plataformas, así que si no lo han visto, les invito a que lo vean. Por aquí se los estaré dejando, ya que este software es muy fácil de usar. Y otra cosa que me han estado preguntando es que si se puede usar desde un teléfono celular, lamentablemente no, solamente desde una laptop, de lo contrario, este software es excelente. Y el día de hoy solamente me quiero enfocar en estas dos plataformas, Depot y Facebook, así que rápidamente les voy a estar mostrando cómo cruzar los listados desde Poshmark. Yo lo hago desde Poshmark. Ustedes pueden hacerlo primero si quieren subir en eBay o Mercari y después cruzar desde una de estas plataformas a las otras. Eso ya es opcional. A mí me gusta primero subir las cosas en Poshmark. Y como pueden darse cuenta, aquí tengo ya todos estos artículos en Poshmark y ahora voy a estar exportando tres artículos para que vean. Y vamos a hacerlo desde Poshmark y hacemos clic en Continuar. Y una vez estando aquí, voy a seleccionar tres pares de zapatos o tres artículos que ya están enlistados en Poshmark. Y voy a seleccionar solamente tres para que sea más rápido. Y como pueden fijarse, aquí ya están estos tres pares de zapatos en mis listados. Y voy a seleccionar Depot. Les comento que yo no tengo mucho conocimiento sobre esta plataforma, pero sí sé que se vende más que todo cosas vintage. Y aquí, como pueden ver, me permite solamente cuatro fotos y un video. En este caso no tengo un video. Y vamos a seleccionar o llenar la información. Estos son zapatos de mujer. Así que voy a escribir Women's. Y la categoría o subcategoría que son sandalias. También aquí, la ocasión voy a escribir que son casuales. El material que son de cuero. Y así vamos a seguir llenando todas las categorías posibles. Aquí en donde dice Brand, quiere decir que es la marca. En este caso, esta marca no aparece aquí. Así que lo voy a dejar así. La condición, voy a escribir que son usados. Excelente. También voy a colocar el size, que son size 9. Y ahí a la par también está la cantidad por si tuviéramos más pares de zapatos. También el color. Estos zapatos tienen dos colores. Así que por el momento lo voy a estar dejando así. Aquí solamente vamos a hacerlo de paso para que vean que es muy fácil. Aquí en Source voy a colocar Preload. Que significa que son de segunda mano. Y aquí donde dice Age o Año. Voy a dejarlo así en blanco porque yo no sé en qué año fueron hechos estos zapatos. Aquí donde dice Style, Estilo. También podemos seleccionar qué estilo de sandalias son. Y aquí en Locación también va a aparecer mi locación. Y aquí donde dice Parcel Size. Aquí voy a poder seleccionar el tipo de envío. Estos zapatos no pesan más de 2 libras. Así que voy a escoger el size large. Y este costará 11 dólares. Y aquí donde dice Offer Free Shipping. Puedo ofrecer envío gratis. Y en la parte de abajo también podemos ofrecer envío internacional. En donde dice Worldwide Shipping. Pero esto ya es opcional. Y hacemos clic en Post. Y listo. Y aquí como pueden fijarse. Ya están en Depop. Ahora vamos a cruzarlos a Facebook Marketplace. Y aquí en Facebook me permite colocar 9 fotos y un video. O simplemente 10 fotos si no tenemos video. Así que vamos a esperar mientras las fotos suben. Y aquí ya aparece el título de los zapatos. El precio. Y también aquí vamos a seleccionar que son sandalias. En la categoría. Tenemos que fijarnos si está en la categoría de mujeres. Y aquí en condición. Vamos a seleccionar que están usados. Casi nuevos. Como pueden ver. Aquí está la descripción de estos zapatos. También aquí. Vamos a poder colocar que solamente tenemos un par. Y aquí donde dice Women's Shoe Size. Vamos a colocar que son size 9. También aquí donde dice estilo de zapatos. Aquí podemos colocar que estilo de zapatos son. Y aquí en el estilo creo que me confundí. Y seleccioné que eran slim bags. Pero yo creo que estos son los que son destalonados. Y estos creo que son más straps. Así que voy a cambiar eso. Y también aquí en color. Voy a seleccionar que son multicolor. Ya que son de dos colores. Y aquí en la parte de abajo. Donde dice Product Tags. Aquí voy a colocar algunos tags o etiquetas. Como por ejemplo sandalias, cuero, shoes. Ese tipo de etiquetas. Y aquí en la parte de abajo. Donde dice Hide from Friends. Aquí voy a ocultarlo de mis amigos de Facebook. Es lo que yo hago siempre. Y aquí va a aparecer mi locación. Y estos zapatos no pesan más de dos libras. Así que aquí donde dice Shipping Career. Voy a seleccionar USPS. Y aquí también me van a aparecer otro tipo de envíos. Si estos pesaran más. Aquí voy a seleccionar que si permito ofertas. Y voy a colocar un mínimo de oferta que pueda. O que yo quiera aceptar. Así que en este caso voy a seleccionar 45 dólares. Hago clic en siguiente. Y ahora hago clic nuevamente en publicar. Y ahora sí estos zapatos están a la venta en Facebook Marketplace. Y ahora voy a hacer clic en Back. O voy a regresar para que vean que ya están enlistados en Depop y Facebook. Ya solamente me faltarían las otras plataformas. Y ahora vamos a hacer otro listado rápidamente en Facebook. Y voy a seleccionar estos tenis. Como pueden ver aquí tengo más de 10 fotos. Las permitidas. Así que voy a estar borrando una foto. Y mientras van subiendo las fotos. Voy a chequear el título y la descripción. Si están correctamente. Y si vemos el título está bien. El precio también. Voy a seleccionar la categoría. Y estos son unos zapatos de niño. Así que voy a seleccionar Boys Shoes. Y aquí en la condición también voy a seleccionar que son usados. Casi nuevos. Y aquí como pueden ver la descripción de estos zapatos. Y aquí la cantidad. Si es que tenemos más lo podemos cambiar. También voy a seleccionar aquí donde dice Size. Y voy a buscar el size de estos zapatos. Y así sucesivamente vamos a estar llenando todas las categorías. Aquí también podemos agregar variantes. Y aquí en el estilo de zapatos. Voy a seleccionar que son Fashion, Sneakers. Y aquí en el color voy a estar seleccionando que son multicolor. Ya que son dos colores. También aquí donde dice Product Tags. Voy a estar agregando algunas etiquetas. Como por ejemplo Nike, Sneakers, Shoes. Y las diferentes etiquetas que queramos colocar. Y ahora en la parte de abajo nos pregunta. O tenemos la opción. De ocultarlo de nuestros amigos de Facebook. Yo les he dicho que esto es opcional. Así que si ustedes lo desean hacer. Lo pueden hacer haciendo clic. Ahí en esa parte. Y ahora sí voy a hacer clic en Siguiente. Y aquí aparece mi locación. También aquí donde dice Shipping. En Local Pickup. Yo tengo esas dos opciones. Pero ustedes solamente lo pueden hacer. Solamente con envíos. O solamente Local. Y aquí en la parte de abajo. Voy a estar seleccionando el tipo de paquete. Voy a estar seleccionando en esta ocasión USPS. Primera clase. Ya que pesan menos de una libra. Y el comprador solamente pagaría 5.75 de envío. Y ahora en la parte de abajo voy a hacer clic en Siguiente. Y aquí me va a aparecer si acepto ofertas. Yo siempre permito que me hagan ofertas. Pero también tengo la opción de colocar un mínimo de oferta que quiero recibir. Así que en esta ocasión voy a estar escribiendo 45 dólares. Y ahora hago clic en Siguiente. Y luego en Publicar. Y ahora estos zapatos ya están a la venta en Facebook Marketplace. Y como pueden ver muy rápido estos zapatos ya están en Facebook. Solamente me faltan las otras plataformas. Y ahora les muestro los diferentes precios de paquetes que ofrece. Pero aquí en la parte de arriba donde dice Free Credits. Dice cada uno recibe 50 créditos gratis cada 30 días. Deberías poder probar la aplicación sin necesidad de hacer compras. Pero si ustedes utilizan más de 50 créditos. Aquí pueden utilizar o comprar estos paquetes que ofrece. Los precios son muy buenos. Y también aquí les estaré dejando mi código si lo quieren utilizar. Ya que de esta manera le estarían dando 50 listados gratis más. Y también a mí me estarían dando otros 50 listados. Y ahora sí hemos llegado al final. Déjenme saber si están utilizando este software o tal vez otro. No olviden de dejarme un me gusta. De esta manera me estarán apoyando mucho. También les invito a que se suscriban si aún no lo han hecho. Nos vemos en la próxima. Bye.